El FMLN, a través de la Comisión de Trabajo y Previsión Social y el acompañamiento de la Presidenta del Grupo Parlamentario de Jóvenes, la compañera Cristina Cornejo, estamos presentando una propuesta de reformas integrales a la Ley del Primer Empleo para Jóvenes en el sector privado. La propuesta consiste en que queremos facilitar el registro de los jóvenes en el Ministerio de Trabajo para accesar a su primer empleo y además modificar el artículo 21, que es el que tiene contemplado el sistema relativo a los incentivos fiscales para el sector empleador. La modificación de fondo consiste en lo siguiente, es que en la actual ley se tiene contemplado que cuando se contrate de uno a ocho jóvenes, el empleador se pueda deducir un salario mínimo en concepto de deducción de renta y cuando contrate de ocho a dieciséis personas, dos salarios mínimos y cuando sean más de dieciséis personas, tres salarios mínimos. La modificación que nosotros estamos haciendo es que cuando el empleador contrate entre uno y seis jóvenes, pueda deducirse dos salarios mínimos vigentes del sector comercio y servicio, independientemente del área de la economía en que sea contratado el joven o la joven. Y cuando contrate entre seis y doce personas, se deduzca tres salarios mínimos y cuando sea el contrato de más de trece personas jóvenes, se pueda deducir cuatro salarios mínimos. Así que en eso, en esencia consiste, es una reforma a diez artículos de veinticinco que tiene la actual ley. Proponemos la creación de un nuevo artículo que tiene que ver con que la Presidencia de la República deberá crear el reglamento para que el Ministerio de Hacienda y las demás instituciones que se ven involucradas como el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Educación y el Seguro Social puedan tener claridad de cómo van a aplicar la presente ley. Y esto es un tema satisfactorio porque es uno de los seis temas que están en agenda del Grupo Parlamentario de Jóvenes y esto viene, por supuesto, a contribuir para que la juventud salvadoreña se vea beneficiada con un tema de empleo que es una de las preocupaciones más grandes que tiene. Creemos que no solo es importante el tema de generar las condiciones para los incentivos fiscales para los empresarios y empresarias, sino también facilitar el tema de los registros para la juventud salvadoreña y que esta ley pueda tener una mejor aplicabilidad, ya que hasta el día de ahora la ley no ha funcionado con el origen, digamos, o con el objetivo del cual fue creado y consideramos que estas propuestas que vienen a discusión a la Comisión de Trabajo y Previsión Social garantizarán que más jóvenes sean contratados por esta ley y puedan tener la oportunidad laboral. Sin duda alguna es una cosa que a nosotros nos llena de mucha satisfacción como actual Presidenta del Grupo Parlamentario de Jóvenes y que ojalá que antes de finalizar este año nosotros estemos entregando a la juventud salvadoreña una herramienta que le permita tener mayores facilidades para obtener su empleo sin que se le pidan tantos temas de experiencia, pero sobre todo también el salario sea digno tal como lo merecemos casi el 60% de la población.